Bien, bien. Bueno, buenos días. Vamos a empezar con la clase previa al parcial. Esta es la única clase de esta semana, ¿sí? Por ser el jueves 25 de mayo, el día de nuestra patria. Bien, así que vamos a empezar primero con algunos recordatorios, ¿sí? Uno, el 30, o sea, el martes próximo a las 8 horas, va a ser el parcial 1 en aula magna, ¿sí? Está destinado a estudiantes de todas las carreras de fase, excepto las semipresenciales, ¿sí? Ese día, por supuesto, la gente de ese semipresencial no va a tener clases, tienen todo el material y todas las actividades integradoras para estudiar o para practicar. El 1 del 6, el jueves, desde las 7.40, va a estar programado, voy a estar desde 7 y media, 7.40, por todo el tema de la conectividad de lo que estuvimos hablando, si van a tener dos horas, ¿sí? O sea, no puedo extenderlo mucho más de las 10 y cuarto, por el tema de que en algún momento se corte o tengamos problemas, o tengamos dificultades, tanto ustedes como yo con la conectividad, ¿sí? En ese caso, la gente del presencial no va a tener clases, ¿sí? Porque las dos profesoras vamos a estar justamente por esto, por la conectividad, vamos a estar las dos profesoras tomando el parcial de la modalidad virtual. Bien, los días 36 de junio las clases de consulta serán con la profesora Pesuti, o sea, después del parcial, si hay alguien que tiene que hacer alguna consulta, yo no me tengo que retirar antes en esas dos fechas. Y el 6 de junio la clase también va a ser corta, ¿sí? El 6 de junio sería que estaríamos viendo cómo había sido el parcial, revisando los parciales. Para eso va a ser esa clase y después hay gente que rinde el recuperatorio, ¿sí? El 13 de junio, a las 8 horas. Con el recuperatorio tampoco va a haber clases. ¿Por qué? Porque, bueno, a no ser que todo el mundo salga bien, ¿sí? Así que ojalá que podamos tener clases. Pero en ese caso también ese mismo día sería una profesora estaría tomando el presencial y la otra el semipresencial si hubiese casos para recuperar o gente que tenga que rendir. Así que, bueno, y bueno, aparte los que están rendiendo el recuperatorio también para que tengan esa clase. Así que, bueno, ya ahí ya empezamos con el... Todavía no tengo fija la fecha de finales, así que ahí va a haber otro martes que van a tener una clase asincrónica, ¿sí? Porque va a haber una fecha de finales que ahora se cambió porque el... Por el tema del Buñón Chipanto, ¿sí? Así que vieron... ¿No se? Sí. Entonces la mesa de junio no es del 21 al 23 de junio? Claro, porque el 23 de junio es Buñón Chipanto. Ahora todavía no sé si la facultad lo cambió, pero sí en el Consejo Superior. Entonces... ¿La van a adelantar o la van a trazar? No tengo idea yo, porque eso yo no lo trabajo. Por eso, si bien yo tenía la fecha de finales para el martes 23, creo que me voy a fijar en el calendario. Ahora... O era viernes, no me acuerdo qué era. Sí, del 21 al 23, profesor. Claro. Estar vosotros, por lo menos, en educación. Sí, justo el 23 sería ese día. Sí, claro. El 23, 22 y 23 van a ser Buñón Chipanto, ¿sí? Así que... Bueno, no recuerdo, pero yo el 21 algo pasaba, no me acuerdo bien qué era. Así que bueno, medio que ya estamos terminando el cuatrimestre, ¿sí? Así nos quedarán unas dos clases después del pasear recuperatorio, dos o tres clases para centrarnos bien en esto de los temas que siguen, ¿sí? Después, durante el receso, les vamos a dar un trabajo para que lo vayan haciendo y lo corregimos cuando empecemos las clases, ¿sí? Así que bueno, concentrarnos en esto. El objetivo del primer cuatrimestre es tener bien consolidadas las frases nominales y las oraciones con frases verbales simples, ¿sí? O con verbos modales, presente, ¿sí? Y después, en el segundo cuatrimestre, ya nos centramos en otras complejidades que tiene la estructura de la oración en inglés, pero que ya no son tanto como la frase nominal, ¿sí? La diferencia más grande, la base, lo principal de esta materia es tener bien consolidado esto. Así que recuerden todos los casos de pre-modificación, de post-modificación, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Alguna pregunta de esto sobre la parte organizativa? Bien, bueno, vamos a tener entonces el texto con las oraciones pintadas y con palabras subrayadas, ¿sí? Entonces, para las palabras subrayadas, tienen que tener en cuenta el tema de los prefijos, sufijos y las clases de palabras, ¿sí? ¿Qué pistas o cómo nos damos cuenta si una palabra es de una clase u otra, ¿sí? Bien, no sé si lo alcanzaron a hacer a este. Yo no, profe. Sí, sí, lo sé. Lo sé. Bueno, lo vamos a ir haciendo acá. ¿Qué clase de palabra es through? Una preposición. Bien, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerda? Muy bien. Approaches. Bien. A veces, claro, a veces es verbo, ¿sí? Que es acercarse. Acá es enfoques, perspectivas. Y al tener such, que such también es un determinante muchas veces porque decimos tales enfoques, ¿sí? A veces queda con una frase hecha que es a such, como tal, o such as, tal como, pero sí va a venir un sustantivo. Sustantivo. Bien. Los sufijos E y S. Claro. Ahí se le agrega S y sufijo de qué es S. ¿Qué marca ese sufijo? Un plural. Un plural. Y hacer un plural sería sustantivo, porque los adjetivos no llevan plural, ¿sí? Un plural. Bien. Yo no puse la E como parte del sustantivo, E S como plural. Sustantivo plural. Bien. Muy bien. El sustantivo approach nos lleva a E. Por eso. Claro. Le puse la E para el plural y la S como plural. No, en realidad es S. Approach. Ah, bien. O sea, la S se le agrega para el plural, ¿sí? Eso nada más. Bien. Interactive. Adjetivo. Bien. ¿Tiene su fijo? Ibe. Ibe. Fíjense que en realidad también tiene prefijo, que es inter, ¿sí? Pero bueno, no los vimos. Esto no es los prefijos más importantes que vemos para... Este es parecido al de castellano, ¿sí? Porque la raíz es act, que viene de actuar. Si alguien actúa, es activo. Y si actúa con otros, es interactivo, ¿sí? Bien. Digitali. Adverbio. Esa terminación li, ¿cómo se puede traducir? Mente. Bien. Y si no, de manera, porque en inglés se usa mucho ese adverbio. O sea, esa terminación. Y cuando uno lo va a traducir, le suena redundante. Tantas veces, capaz que en una misma oración hay dos veces mente. Entonces, puede ser de manera, de forma, ¿sí? Digital, de manera digital. Bueno, esta palabra lit tiene varias acepciones. Si se pronuncia let, es plomo, ¿sí? Y acá, en este caso, ¿qué es? Digital. Bien. Lo miramos en el texto. Y fíjense que está después de can. El otro día vimos que can es un verbo modal, ¿sí? Y que después de este verbo, can, ¿qué otro verbo era modal de ese grupo? Can, can, may, could, should, ¿sí? Should. Sí, must. Esos verbos, ese grupito de verbos que no se conjugan en todos los tiempos, siempre le sigue otro verbo, porque es poder hacer algo. Entonces, si está después de un verbo modal, va a ser un verbo, otro verbo. Después tenemos with, ¿qué es? Preposición. Preposición. Planners. Un sustantivo. Planificadores. Claro, porque si nosotros tenemos plan, que puede ser sustantivo o verbo, es planificar, ¿sí? Si yo al verbo le agrego er, cuando está entre vocales se duplica la consonante, eso lo van a ver. Si yo le agrego er, ¿sí? Entonces se convierte en el objeto o en la persona que realiza esa acción. Y aparte, está en plural. Este sí tiene... Entonces, perdón, acá el sustantivo, ¿cuál sería? Este tiene dos sustantivos, ¿sí? Por un lado tenemos R y por el otro lado la S. Ah, bien. Así lo he acabado. Ah, bien. ¿Must qué es? Un verbo modal. Muy bien. Un verbo modal. Fíjense acá cómo está learn. Dice, people, live, work, play and learn. Cuando están enumerados. ¿Pero? Sí. Cuando están enumerados, ahí empieza Celeste. ¿O no? Ah. No, pero está, o sea, lo van a igualar desde la categoría. Vivir, trabajar, jugar. Claro. Entonces, ese último también es un verbo, ¿sí? Sí. Bien. Around. Es una deposición. Bien. Alrededor, a veces es acerca, en todo, puede ser, ¿sí? Graduate tiene un sufijo de verbo, ate, ¿sí? Graduarse. Pero también es un sustantivo. En este caso no sería graduarse, sino que sería... Graduado. Muy bien, los graduados. Familia. Sustantivo. Adjetivo. Adjetivo. Porque al tener el less adelante o el more, es más, va a ser un adjetivo, ¿sí? Más familiar, menos familiar. Al tener el menos, dice menos, va a ser menos alto, menos bajo, menos grande, menos, ¿sí? Pero va a ser un adjetivo. Increasingly. Adverbio. Adverbio. Disadvantage. Desventaja. Sí, fíjese que tiene un artículo adelante. Sí, es dis y sustantivo. Y aje es de sustantivo. Porque en la otra actividad la habíamos visto a ese sustantivo convertido en verbo. ¿Sí? De verbo y su hijo dis. Adverbio. 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 A esto que es sustantivo, que tiene todas las características sustantivo, en la actividad integradora 7 estaba convertido, estaba funcionando como verbo. En este caso, no, porque tiene el artículo. Sí. Bien. Economy. Acá está como sustantivo. Sustantivo. Tiene un adjetivo adelante. ¿Sí? Adverbio. 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 En esta selección de palabras no había determinantes. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo haremos? Si no me equivoqué. Yo nunca voy a buscar ahora. No, no habría de terminar. Bueno. Tenemos entonces sustantivos, information, approaches, planners, graduates, disadvantage and economy, adjetivos interactive y familiar, adverbios digitally increasingly, verbos lead, must y learn. Y preposiciones, through, with y around. Sí. Muy bien. Bien. Luego teníamos esta parte que no sé si esta sí la alcanzaron a hacer o no. Y si no, la hacemos un tiempito. Les doy un tiempo para que la resuelvan ahora. Bueno, entonces tomamos unos diez minutitos y tienen. Así va a ser el mismo formato, el parcial, ¿sí? Va a tener una primera frase que acá está repetida. O sea, yo me equivoqué porque ya se las había mandado así, esta parte no va, ¿sí? Pero bueno, yo ahora la incluí porque así se los mandé a ustedes, así que lo trabajé. Pero bueno, no tiene mucho sentido que esté esta otra parte. Y esta oración que es parte del título va a tener una pregunta y una versión en castellano. Una pregunta y una versión en castellano. Así va a ser tanto el presencial como el virtual. Los dos tienen el mismo tipo de dificultades, ¿sí? Así que, bueno, unos diez minutos y veinte tengo yo. Así que en media estaríamos corrigiendo esta parte. El que requiere puede avanzar un poco más en la separación en bloques. Miembro, gracias. Nada. Ah, para que se queden tranquilas las del semi. Como vamos a tener, aparte del, de PEDCO, van a tener MIT, ¿sí? Van a estar en MIT. Ahí les voy a compartir la pantalla para que vean el texto. Si quieren se los dejo fijo. Así ustedes trabajan con una parte y no van y vienen. Sí, está bueno. Sí, gracias. Bueno. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estamos haciendo la parte 2 de la actividad. No sé si ya están para corregir. Esperamos un poquito más. ¿Vos, Gabriela, estás para corregir? Sí, profesor. Pablo, ¿cómo anda? Bárbara, Analia, Laura, Mónica, ¿cómo van? Sí. Yo ya estoy... Yo estoy... Bien. Luzmila, a ver, los demás me van diciendo y así corregimos. Yo ya estoy... Yo ya estoy... Ah, Rosario. Lo que sí que quería hacer es una duda. Sí, porque en el punto 1, o sea, en la B, sería la versión en castellano, como que en esta empieza de atrás para adelante, porque si es TIC, nosotros en castellano, cuando son siglas, primero, o sea, bueno, ahí cuando lo desarrollamos lo explico bien. Bueno, dale. Bueno, bueno, mientras les voy diciendo, ahí me preguntó alguien en el chat, quién era, Mónica, si van a saber antes la nota, por supuesto, ¿sí? Por eso es cada... a los 15 días es el recuperatorio. Esa semana del 6, esperamos que ese 6, o si no, a más tardar el 8 de junio, van a tener ya cada uno su nota y sabrá si tiene que rendir el recuperatorio o no, ¿sí? Sí, 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 pueden mejorar la nota, pero bueno, se quedan con la última nota, ¿eh? No es que especulamos, ahí no me quedo con la más alta. Claro, está bien, sí, sí, sí. ¿Se puede llevar glosario o diccionario? Sí, todo lo que sea en papel, ¿sí? Sí, sí, bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Nosotros, digamos, podemos también rendir libre de esta manera, ¿no, Inglés? Ahora en la fecha de junio, aunque estemos cursando, ¿sí? Yo eso no lo sé porque me parece que eso depende si están en el SIU o no. Si están como anotados en el SIU, no pueden. Si no están anotados, creo que sí. Ah, sí. No sé vos cómo estás. No, no estoy porque yo estoy cursando la historia y termino ahora en junio, la cursada, porque es cuatrimetral, pero si la promoción ya me necesitaría y podría, por eso estaba pensando en por ahí probar libre para ver si como me iba y bueno, y si no sigo la cursada. Bueno, porque no estoy nació. Hasta los primeros días de julio no me voy a poder notar. Claro. Bueno, mientras tanto voy a tomar asistencia. Ángeles, Morales, Rocío. Me van diciendo porque yo no las veo. ¿Presente? Presente. Bien. Sí, sí. Acá está. Bien. Presente. Ahí está. Muy bien. Antón, Lorey, la había visto. Presente, pero que sí. Aravena, Paola. No está. Bascur, Caterina. Hola, la voy a poder. Bien. Bastías, Ana Luz. No está. Batista, Narela. Briseño, Paola. Hola, profesor. Hola, presidente. Bien. Canales, Amanda. Carrizo, Romina. Bien. Bien. Carrizo, ¿está presente? ¿No? Bien. Castillo, Analia. Sí, estaba, ¿no? Sí, ahora estoy. Colla, Pablo, también. Domínguez, Tamara. ¿Estaba también Tamara? Bueno, no. Flores, no. Sí, Flores, Andrea también estaba, ¿no? Andrea. No, yo no estoy mirando. Tengo la pantalla puesta en otro lado, así que por eso les... Les pregunto. Flores, Andrea, ¿se fue? ¿Está? Si me dicen algo en el chat, no lo puedo ver. ¿Cómo se fue yo? Así que bueno, si no responde, pongo ausente. Flores, Andrea, porque ahí estaba. Vino temprano. Fuentes, Damaris. Tampoco. Garcés, Cintia. Garrido, Mariana. Gauna, Araceli. Juanke, Mirta. Juanke. ¿Va a rendir? ¿Giménez Gladys? No, no, no. ¿Y la verdad le ha comentado que este agradecimiento trabaja, ¿no es la verdad? Sí, ella trabaja los martes, los jueves no, pero me había comentado que estaba muy perdida, entonces no iba a rendir. Bien, pero está al tanto, lo importante es que esté comunicada con ustedes. Sí, bien, bueno. Porque la fecha en el programa, si se fija, figura solamente la del presencial, por eso. Entonces, si justo... Claro, bueno, no, pero está al tanto de que es el jueves. El servicio presencial es el jueves. Si se me parece, después no me dio un mensaje a nadie porque recibimos varias materias, así que por las dudas, ¿no? Sí, o si no, pónganla en ese grupito de WhatsApp para ahí estar al tanto. Bien, bien. Bien, y ahí en ese grupito pongan esto, recuerde que es el jueves. Yo me entró la duda, digo, ya veo que piensa que es el martes. Y es el jueves el de ustedes. Por eso. Martínez, Victoria. Bien. Marín Cruz. Profe, acá estoy escuchando a veces que se escucha muy deportado. Bien. No tengo una señal, no. No tengo una señal, no. No tengo una señal, no. No tengo una señal. No tengo una señal. No tengo una señal. No tengo una señal. Marivir, Laura. Profe, acá estoy. Bien. Maturano, Jessica. Bien. Melo, Brenda. Presidenta. Presidenta. Morales, Carolina. Morales, Lorena. Buen día, Presidenta. Buen día. Muñoz, Agustina. Después tengo Muñoz, Priscila. Presente. ¿Quién es, Priscila o Agustina? Priscila. Priscila. Bien. Jessica Muñoz. Bien. Padilla, Natali. Paine, Emile, Laura. Paine, Emile, Laura. ¿Paine, Emile, Laura contestó o no? Priscila. ¿Está? Sí, segura. Bien. ¿Y Paine, Emile, Luciana? Luciana, no. Parada, Analia. No, tampoco. Pérez Luz. Estaba, sí, ¿no? Pérez Luz. Sí, después tenemos a Poblete, Lucía. Prado, Laura. Gracias, profe. Quesada, Bárbara, también estaba. Gracias. Luego tenemos a Rivero, Virginia. A Rodríguez, Mónica, que sí estaba. Sí, profe. Romero, Alexia. Rodz, Antonella. Sí, Níger, Leonela. ¿No está Leonela? Soto, Lidia. Teletzea, Norma. Viñe, Jessica. Presente, profe. Bien. Y Volpe, Aymara. Bien. Bueno, vamos a corregir entonces ahora. ¿Pero te a mí me nombró? Sí, no, no te nombré, pero estaba justo hablando cuando te tocaba, entonces ya te puse presente. Ah, bueno. Gracias. Bien. Bueno, vamos a ver entonces esto. ¿Cuántos sustantivos hay en esta frase? La primera frase, si tomamos en cuenta que la educación se repite dos veces, sería Information, Communication, Technology y Education. Cuatro. Bien. Esos cuatro pueden también tener en cuenta la sigla como todo un sustantivo. Sí, también pueden ser, o sea, no, lo que dijiste estaba muy bien, pero si alguien lo puso no es que está mal, ¿sí? Claro. Después teníamos la, bueno, ¿tienen sufijos estos sustantivos? Technology. Bien. Y tion, ¿sí? Tion es uno de los más comunes, ¿sí? De los sufijos más comunes de sustantivo, tion. Y el otro es logi. Bien. ¿Cuál sería la traducción de esto? Tenemos, mire, a ver, para los que están, para, tal vez sea algo redundante para, para algunos de la clase, pero, como vimos, fíjense, hay un sustantivo, otro sustantivo, otro sustantivo, y acá hay una preposición. Estos sustantivos no están separados por, eh, acá tenemos uno, otro y otro. No están separados por comas. Entonces, al no estar separados por comas, quiere decir que son, que están relacionados, que forman un solo bloque, ¿sí? Entonces, si estos forman un solo bloque, quiere decir que son premodificadores, ¿sí? Entonces, la frase, va a ser, esto no sé, alguien me había preguntado. Esto va a ser una sola frase, que se corta por la paréntesis y la preposición, ¿sí? Eh, ahí está la parte del español, está la parte de la traducción del español. Sí. Eh, de la traducción de información, ¿no? Eh, al lado, está, sí. ¿Cómo se traduce esa parte? Informaciones y, pero bueno, lo que estoy explicando es cómo se lee esto, porque si esto es un solo bloque, no puedo leer información y comunicación y tecnología. ¿Cómo lo voy a leer? La tecnología de la información y la comunicación. Sí, acá sería la tecnología, ¿sí? Muy genérico, pero estaría bien lo mismo, sería lo mismo. Pero, acá lo que tengo que tomar, que este es el núcleo, y es de la información y la comunicación. Así sería en castellano, eso es I. No sé si, ¿cuál era la pregunta, Pablo? Sí, esa era mi pregunta. Bien. Tecnología, como estos son premodificadores, es de, ¿de qué? De la información y la comunicación. No decimos, si dijeran tecnología de la comunicación y la información, si lo dijeran así, ¿estaría mal? No, no estaría mal. Lo que pasa es que esta ya es una frase hecha, ¿sí? Entonces, no estaría mal gramaticalmente, no estaría. Pero, corresponde TIC, corresponde, esta sigla corresponde a TIC. Entonces, por eso decimos información y comunicación y no comunicación e información. ¿Qué es lo mismo? Sí, es lo mismo, ¿sí? Pero ya está hecha esa frase. Ya hay algo estandarizado. Ya está estandarizado cómo se traduce en castellano. ¿Sí? Las demás no, te pueden decir de una manera u otra. ¿Estaría considerado mal? No, no estaría considerado mal, si lo ponen de otra manera. ¿Sí? Porque, bueno, acá estamos analizando que ustedes apliquen esa lógica. Pero, profesor, es información y comunicación, o sea, lo primero necesitaba ver en tecnología. Claro. Ah, bien, bien. Pero, claro, pero también podría haber sido tecnologías de la comunicación y la información. ¿Sí? Podría haber sido. También podría haber sido tecnologías de la comunicación y la educación. Claro, esa, o sea, esa es una manera. Mira, y la otra manera, tecnología de la comunicación y la información también está bien. O sea, desde lo gramatical. Ahora sabemos que ya es una frase hecha, entonces si ponen de la información y la comunicación está mejor. Pero no sería considerado un error. Y este sí es otro bloque porque está, tiene un punto al final y tiene una preposición. Entonces queda solo. ¿Sí? Y esto sería la traducción de la sigla, es TIC, que también va sola. Y el otro bloque quedaría solo. ¿Sí? No tiene que separar en bloques, pero los bloques les tienen que ayudar a estar seguros de lo que dicen. ¿Sí? Bien. ¿Qué clases de palabras son impact y learning en esta frase? Impact está acá. ¿Qué es impact? Verbo. Verbo. Bien, un verbo. Y learning. También un verbo. Sustantivo. Sustantivo acá. Sustantivo. Sustantivo. Claro. Es un... No, 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 no. Está atrás de... Eh, ¿a dónde estaba? El learning, el learning. Verbo. El learning sería como sustantivo ahí el ING, ¿no? Claro. Porque sería para aprendizaje, ¿no? Claro. ¿Por qué? Cuando tiene el ING, ¿significa que se convierte en sustantivo? No, ¿qué pasa con ING? ¿Qué dice? Todo lo que nos está hablando. Puede ser varias cosas, ING. Lo vimos en premodificador, que puede ser un sustantivo. Lo vimos en posmodificador. O sea, ING puede ser sustantivo núcleo, ¿sí? Como learning. Puede ser un sustantivo premodificador, o puede ser un adjetivo, ING premodificador. Puede ser, si yo tengo la palabra leading, esa era generalmente, era, la veíamos muy seguido como leading process, por ejemplo, ¿sí? La vimos muchas veces como adjetivo, ¿sí? Termina en ING. También podía ser, yo que les había dicho a la clase pasada, el que se deben recordar porque aparece y lo ven en posmodificación, ¿sí? ING después del sustantivo, ¿cómo se lee? Que. Que. Que hace algo, ¿sí? Entonces, cuando es ING, tenemos que fijarnos qué es. Entonces, impact es un verbo y learning es un sustantivo que forma parte de este bloque. Y cuando se lee que no se encierra el bloque, ¿no? Claro, queda afuera. Sí. Acá los bloques, entonces, tenemos, este es todo un bloque, ¿sí? Después tenemos student learning. ¿Qué otro sustantivo tenemos? Student también es un sustantivo. Sí, acá está como premodificador, ¿sí? Claro. Entonces, todo un bloque. Y se corta en buen. ¿Qué otro sustantivo encontramos? Teacher. Teacher. Bien. ¿Cómo va, teachers? ¿Va solo o va con algo más? Va solo. Muy maravilloso. ¿Por qué va solo? Que le sigue. No, porque va después de la preposición, el albiculo, los. Claro. Le sigue when, when, que es un pronomero relativo. Y después el verbo. Después un verbo. ¿Y otro sustantivo tenemos? Por ejemplo. Bien. ¿Sí? Todos los demás se leen en el mismo orden que aparece. Entonces, ¿cómo sería la traducción de esto? La tecnología de la información y la comunicación puede impactar en el aprendizaje estudiante cuando... Ahí me trajo. El pronomero relativo es... Son alfabetizados y digitalizados y entienden cómo que va en el currículum. Bien. Podría también tenerlo ese IT, si quieren, lo podrían encerrar porque esta reemplaza a la tecnología. ¿Sí? Podrían integrarla en el currículum. ¿Sí? Podrían también tenerlo, si tuviesen que separar en bloques. Acá no hay que separar en bloques. Bien. Acá estarían los... Los sustantivos, el 5 o 6 porque estaba repetido. Habíamos dicho 1, 2, 3, 4, 5 o 6 si tenían... Y tomaban la sigla y ahí están marcados. Y acá están las traducciones, ¿sí? Bien. Vamos a la parte 3. ¿La hicieron a la parte 3? Sí, pero no sé algo. Sí. Vamos a... ¿Para lo dice que ya la hizo? ¿Ya la hizo? ¿La analizaste? Teníamos 5, ¿sí? En el parcial también van a tener 5 porque son así de cortitas. Este es muy parecido así el formato, ¿sí? Porque fíjense que el 2 y el 3 es casi como si fuese una sola oración. ¿Ya quiere preguntar algo Pablo? Sí. Yo les quería comentar que justo esa oración estaba viendo las palabras, por ejemplo, les, las, enseñanzas. ¿En cuál? A ver, no sé, es que no la estoy encontrando. La palabra le... Ah, es cool. Escuelas. Escuelas. Sí. Sí. Escuelas, sí, está bien. Vos le podías agregar el artículo. Las escuelas. ¿Sí? Bien. Veamos entonces en este... A ver, voy a hacer un poquito más grande. Veamos primero... A ver, marquemos los sustantivos. ¿Qué sustantivos encontramos? Porque ustedes tienen que asegurarse... Ah, Pablo está preguntando algo más. A ver, Pablo. 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 Ah, claro, eso es como muchas escuelas, dicen. Las escuelas. Se refiere a varias escuelas. En plural. Sí. En plural. Por ejemplo, la palabra diverso. Que hay muchas personas, que hay muchas personas ahí. Cambia un poquito la oración ahí. Bueno, ahora vamos a ver, entonces, a ver cómo hiciste la traducción. Lo que primero tienen que hacer es reconocer en esta oración cuáles son los sustantivos. Y a los sustantivos los encierran con los premodificadores o los dejan solos. ¿Sí? O con los determinantes. Entonces, después que tienen así armado, ahí van leyendo, respetando el orden. De los bloques, no de las palabras. Y en caso que quede sin bloque, de las palabras. ¿Sí? Entonces, ¿qué sustantivos tenemos en la uno? Schools. Schools. Tics. Set. Communication. O communicate. Schools. Tic. ¿Qué más? Set. Me dijeron. ¿Qué más? Communication. No, no está communication. Está communicate, create, disseminate. Esa terminación de qué es. Son sustantivos, ¿no? No, no son sustantivos. No, no son sustantivos. Son verbos. Son verbos. El sustantivo es communication, creation, dissemination. Information, sí. Information es el otro, ¿sí? Así que acá tenemos pocos, no tenemos bloques, ¿sí? Tours también. Tenemos uno solo. ¿Cuál es el único bloque que tenemos? Ah, dos, perdón. Dos, quiero decir. Dos bloques. Y bueno, uno tenemos school solo. El otro bloque, ¿cuál sería? De las pistolas. Antes hay otro. Set. Bien. ¿Y set con qué va? ¿Va solo set? Con tools. No. Tools está en otro lado. Con adverbs. Claro, va desde acá. Adverbs. Porque tenemos el artículo. Claro. Entonces, en este caso, profesor, esta expresión, set off, a mí en el diccionario, el off, me sale con doble F. Entonces, no, a mí tuve... Bueno, porque es otra cosa, ¿sí? Cuando... Porque set puede ser sustantivo o verbo. Y los verbos, cuando tienen una partícula, que puede ser un adverbio o un verbo, cambian de significado, ¿sí? Eso ya es otra cosa. Acá es la preposición off, pero existe también con doble F, que es otra cosa, ¿sí? Es fuera, que es algo, ¿sí? Entonces, acá es off, acá está como sustantivo. ¿Por qué está como sustantivo? Porque tiene el artículo acá adelante. Entonces, todo esto es un bloque. Y en este caso, estos dos sustantivos, ¿qué les pasa? Profe, disculpe, siempre me genera la duda, ¿no? Porque en este caso, las escuelas usan una, en este caso, que es usted un artículo, también funciona como determinante, puede ser. Sí, sí. Y en este caso va dentro de todo el bloque. Claro, porque es el que me marca que ahí empieza. ¿Sí? Esta forma parte de ese bloque porque está determinando al sustantivo, ¿sí? Entonces, se lee primero incluso que el sustantivo núcleo, el determinante. Su, lo leemos primero que el un, primero que el sustantivo. Es el que lo encuadra, ¿sí? Bien, entonces, porque siempre sigo teniendo dudas, por eso pregunto. No, o sea, no es una cuestión matemática, sino de lógica, porque nosotros no hablamos de conjunto diverso, hablamos de un conjunto diverso. Todo eso es una frase. No decimos, las escuelas usan conjunto diverso. Annalia, Annalia, tenés abierto el micrófono y sabés que la próxima me está complicando, discúlpame. Entonces, cuando yo hablo de esta frase, si yo le saco, o sea, por ahí vos lo lees y te queda igual, pero vos en realidad esto, todo esto es un bloque. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de un conjunto o un set, o sea, un conjunto, un equipo diverso, ¿sí? Un conjunto diverso. Set puede ser grupo, conjunto, equipo, bueno, y ahí vemos cuál es la que queda mejor. Pero todo eso lo determina. Si yo digo sus estudiantes, no digo estudiantes solo, es sus estudiantes. Todo eso sería la pequeña frase nominal, ese bloque. Desde el significado. Y siempre se leen primero, ¿sí? Porque ese determinante va a ser uno o una de acuerdo al sustantivo. Quedan adentro los determinantes. Por eso decimos, se encierra el sustantivo con los premodificadores y los determinantes, ¿sí? El determinante forma parte de esos premodificadores porque en realidad está diciendo algo de ese sustantivo. Lo premodifica. Si yo digo su, está diciendo a quién pertenece. Si digo este, estoy diciendo si está cerca o está lejos, ¿sí? Si es uno, no es lo mismo que él, ¿sí? Que uno, uno de todos, uno de muchos, ¿sí? O el número, uno, dos, tres, ¿sí? Lo está determinando, lo está modificando y a su vez determinando al sustantivo. ¿Quedó aclarado, Gabriela? Sí, profe. Y entonces, tiktools también sería un solo bloque, entonces. Claro. En esa lógica. Sí, sí. Bien. ¿Cómo sería acá? A ver si yo podía acá hacer. Herramientas Tiktok sería un problema en ese caso. Claro. Claro. Sí, sí, porque no están separados. Entonces, el núcleo es TOOLS, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría toda la traducción? Pablo, si vos la hiciste, ¿querés escribirla? A ver, alguien más escribió. Pablo, escuelas, escuelas. ¿Querés escribir la traducción? ¿Quieren escribirla? ¿Cómo sería, Pablo? Pablo, a ver. Escribirla en el chat. Los demás, ¿cómo lo pusieron? Las escuelas utilizan un conjunto diverso de herramientas Tiktok para comunicar, crear. Sí, bien. Para crear, sí. ¿Qué más? Diseminar. Sí. Diseminar. O divulgar. Divulgar también puede ser. Store, ¿qué es? Divulgar. Ah, bien. Voy a poner divulgar también como opción. Store, ¿qué es? ¿Qué puede ser? Ah, eh. ¿Más en el lugar? No, no me, no me. Store, sí. No, no. Yo puse, las escuelas usan un conjunto diverso de herramientas Tiktok para comunicar, crear, divulgar, almacenar y gestionar información. Bien, puede ser gestionar o manejar. Bien, muy bien. No, no encontraba una palabra que me, no me parecía manipular, no, 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 no daba gestionar. Manish analía es una palabra que aparece en casi todos los textos, ¿sí? Es administrar, también puede ser administrar información, gestionar, manejar, ¿sí? Sí. Es bastante utilizada. Bien. Como lo hice anoche, bueno, por ahí no estaba tan concentrada. No, bien, no necesitamos para ir, te digo para que la tengas en cuenta en tu glosario. Ahora la coloqué. Sí. Bien, fíjense en la dos. ¿Cuáles serían los sustantivos? ¿Qué sustantivos hay acá? Students. Bien. Students es un sustantivo. Smartphones es otro sustantivo. ¿Qué más? Devices. Other. Other. Other no es sustantivo. Devices sí es sustantivo. Other es sustantivo. Sí. ¿Qué otro sustantivo? Class time. Class es un sustantivo y time es otro sustantivo. Ahora yo tengo que ver si los dejo solos o los encierro. Si este primer sustantivo tiene un apóstrofo. Pablo ha levantado la mano. Sí, Pablo. Si alguien lo puede traducir. Si alguien lo puede traducir. Ah, no es sustantivo. Sí. Algo dice encontrar la palabra smart inteligente y la de teléfono. Sí. Y la traducción teléfono inteligente, ¿cómo sería? Sí, sí, sí. ¿Qué se paró? No, podés decir los dos. Incluso acá nosotros también le decimos smartphones. También usamos a veces la palabra en inglés. Que son los teléfonos inteligentes o smart TV, que es el televisor inteligente. Un televisor smart, ¿sí? Ya está reincorporada esa en la tecnología hoy en día. A veces es una palabra sola en inglés y tenés que armar toda una frase. Teléfonos inteligentes, ¿sí? Sí. Bien, acá tenemos students con un apóstrofo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dato me da ese? Es un positivo. Claro, entonces quiere decir que no va a ser núcleo, que sigue la frase. Y acá se corta en el or, que viene después otro bloque. Sí. Entonces, ¿cómo? Bueno, bien, el otro bloque, devices, tiene other, que también es un determinante, ¿sí? Va junto. Luego tengo preposición más ing. ¿Qué pasaba cuando ing estaba después de la preposición? Está como algo en infinitivo. Muy bien. Y en este caso, class, que es un sustantivo y time, van juntos porque no están separados, ¿sí? Entonces, me queda ahí más oscuro los núcleos marcados, ¿sí? ¿Cómo sería la traducción, entonces, de esta frase? Los teléfonos inteligentes, partimos de acá. Los propios de los estudiantes. Claro. U. Y otros dispositivos. U otros dispositivos. U otros dispositivos. Para aprender. Bien. Durante el tiempo de clases. Bien, o la hora de clase. Muy bien. Pasamos al tercero. ¿Cuáles son los sustantivos en la tercera? Tenemos creativo y individualized. ¿Eso no son sustantivos? ¿Eso no son sustantivos? ¿Eso termina en IVE? ¿Eso termina en IVE? No es un sustantivo. Ah, sí. Si termina en ED, no es un sustantivo. Options es el sustantivo. Opción. Bien. ¿Qué más? Estudence. Estudence. Bien. Y un verse también. Bien, que venía de un verbo, pero fíjense que está en plural. Así que no puede ser otra cosa que no sea un sustantivo. ¿Sí? Bien. Este sustantivo, options, termina ahí el bloqueo porque tengo la preposición. Antes, ¿qué clases de palabras son? Dijimos. Adjetivos. Adjetivos. Entonces, van dentro del bloque. ¿Sí? Lo están pre-modificando. Entonces, están marcados por dos preposiciones. Entonces, va solo. Solo. ¿Qué es to express? Es un verbo. Es un verbo. Es un verbo. ¿Y there qué viene a ser? Sus. Sus es un determinante. ¿Sí? Ahí empieza. Entonces, ¿cómo me queda la frase? Primero leo este bloque. ¿Cómo sería? Las opciones creativas. Bien. Y. Individualizadas. En ese caso sería E. Si empieza con I. Individualizadas. ¿Sí? De los estudiantes para expresar sus entendimientos. Sí. O para que los estudiantes expresen. O para los estudiantes poder expresen. ¿Sí? Para que los estudiantes. Acuérdense que cuando está el sub, a veces le agrego un qué a la frase nominada. Para que los estudiantes expresen sus entendimientos, sus conocimientos. ¿Sí? Bien. Bien. En la cuatro. ¿Cuáles son los sustantivos? Ecuación. Bien. Ecuación es. Está bien. Y benefit en realidad y cost también son sustantivos. ¿Sí? ¿Sí? Estos forman como si fuese una sola palabra, pero está formado por dos sustantivos. ¿Sí? ¿Qué más? Infraestructura. Bien. Infraestructura. ¿Qué más? Invest. Bien. Invest. Sí. Tiene sufijo. Está en plural. Este también URE. Acá MENCH. ¿Qué más? Support. Support. ¿Y antes? Teacher. 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 Ah, teacher. Perdón. Support es un sustantivo. ¿Qué más? Políticos. Bien. Políticos. ¿Qué más? Tics. Tics. Bien. Tics. ¿Qué más? Uso. ¿Sí? Que puede ser verbo sustantivo. Acá es un sustantivo. Bien. Yo acá tengo un artículo. Si hay un artículo, ahí comienza el bloque de lectura. Entonces, ahí me va a quedar todo eso encerrado. Acá tengo otro artículo. Y ahí tengo que estar seguro. Si hay un artículo, ahí comienza el bloque. ¿Sí? Invesment me queda solo. Teacher support sería todo uno. ¿Sí? Policies tenemos other, así que también va con other. Y estos dos quedarían como un solo bloque. Porque no están separados por coma. Y hay algo que es effective. ¿Qué pasa con effective? ¿Qué clase de palabra es? Hay un adjetivo. Es un adjetivo. Termina en IVA. Entonces, también van dentro del bloque. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo queda? Acá cuando tenemos ING al inicio, cuando está enumerando, eso va en infinitivo. ¿Sí? Hay una enumeración de ING. ¿Sí? O sea, considerar. Podría ser también la consideración. En este caso, sería un sustantivo separado, ¿no? También podría ser y está bien. La ecuación total costo de beneficio. Bien. Subministración es. Claro, puede ser así. O suministrar y mantener, ¿sí? Como infinitivo. ¿O qué? Suministrar y mantener. La infraestructura. Necesaria, ¿sí? Y asegurar. Sumbirar inversiones. Que las inversiones. Emparejadas. Estén emparejadas, coincidan, ¿sí? ¿Con qué? Con el apoyo del docente y otras políticas dirigidas al uso efectivo de las técnicas. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Y la quinta. ¿Qué sustantivos tenemos? Sí. Bien. Cuando ING está después de preposición, van infinitivos. Sí, acá está, están enumerados. ¿Qué otros datos? Information. Muy bien. ¿Qué más? Participation. Participation. ¿Qué más? Usos. Usos también. Bien. ¿Qué más? Y media, que son los medios de comunicación. ¿Verdad? Bien. Fíjense, tengo un artículo. Entonces, el bloque va ahí. Acá tengo solo. Acá tengo un artículo. Entonces, el bloque comienza ahí. A ver, yo tengo que... Ajá, sí. Acá. Ahí. Bien. Estaba... Eh... Poniendo en primer lugar a Celeste, que había cambiado. Eh... Bien. Luego tenemos... ¿Sería otro? Claro. Tenemos MIU, que es un adjetivo. Entonces, va con media. ¿Sí? Sigue hasta media. Ful, participa, participa en la participación. Bien. Y por esta tenemos un adjetivo. Ful, entonces sería también así. Y sos, ay, achiquedazón. Entonces, ¿cómo sería acá? Las habilidades... Investigación. De búsqueda. De buscar. De búsqueda. De búsqueda, de buscar. ¿Sí? ¿Qué más? Para discernir y producir información. O sea, son de... Son tres cosas. De buscar, discernir y producir. ¿Sí? Las habilidades. De buscar, discernir y producir. O en el caso que la tomen como sustantivo, serían todos bloques distintos. De búsqueda, discernimiento y producción. ¿Sí? Ah. Bien. Porque están enumeradas. Son habilidades de algo. ¿De qué? De búsqueda, discernimiento y producción. O de buscar, discernir y producir información. Esto se leía así como, ¿sí? O también. ¿Cómo? ¿Así como qué? Como el uso crítico. Bien. De... ¿Qué medida? Medios. Ah, medios nuevos. Para la participación... Para la participación plena en la sociedad. Muy bien. Yo estoy... Sí, esa expresión ya la tuvimos. Ah, well, as, well, as. Claro, varias veces. Sí, sí, tienen que acordarse de eso. ¿Sí? Bien. Yo acá, por ejemplo, lo puse como sustantivos. ¿Sí? También puede ser. Entonces, son habilidades de algo. O la pueden sacar y dejar sin nada, ¿sí? Esto quedaría como verbo, como dejamos en la otra opción. Las dos están bien, ¿sí? Aparte de esto, yo ya tendría que ir cerrando, dentro de unos minutos, la clase. A ver, Pablo, las escuelas que utilizan. Bien. Muy bien, Pablo. Aparte, yo acá les dije otros más para que ustedes practiquen esta separación en bloques, ¿sí? Y las traduzcan. Y luego, al final de ese PDF que ahora voy a subir, tienen las respuestas para que se corrijan, ¿sí? Porque ya no tenemos clases de... Ah, acá está esta inscripción ongoing, técnica. Sí. En las cinco. Ongoing quiere decir continuo. Justo la estaba buscando, que marco adelante, que puede ser adjetivo. Es adjetivo, continuo quiere decir ongoing. Ah, continuo. Sí. Justo la estaba, me llamó la atención y bueno, porque no la había visto antes. Bien. Bueno, entonces, esto sería, acá les queda para ustedes practicar solos, ¿sí? Y después se corrigen cualquier cosa, pueden mandar un mensaje ahí en Facebook, lo ponen en el muro. Entonces, entre eso... ¿Eso es para la hora, profe? Sí, antes del parcial, o sea, como les queda como una práctica extra, porque yo ahora ya tengo que prepararme porque tengo una clase de maestría, ¿sí? Estoy responsable de una materia de maestría y que es virtual y tengo que ir viendo todo este tema de la conexión y demás para entrar al aula, ¿sí? Ajá. Y ahí está, ese ojo está con un adjetivo. Y sí, pueden ser dos adjetivos, son muchos adjetivos. ¿Cómo sería acá? Ustedes tienen que fijarse cuál es el sustantivo en esta frase, vamos a las cinco, ya que está preguntando Analia. ¿Cuál es el sustantivo? Así vamos adelantando. ¿Cuál es el sustantivo? Soports, ¿sí? Soports. ¿Cómo lo encierro? Puede ser que una preposición, así que ahí no va. Entonces, ¿cómo lo encierro? Con pre-modificador. Con todos los pre-modificadores. Sí, todos. Ahí. Claro. Ese sería lo que. Entonces, serían los apoyos o los soportes técnicos, humanos y organizativos continuos. Bien. 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 Bueno. Entonces, nos vemos el martes con los que están en el examen presencial y el jueves con los del semipresencial. Muchas gracias. Chao. 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 Chao, profe. Chao. Chao, nos vemos. ¿Alguien entró recién? No sé si tenía alguna consulta. Chao, profe. Chao. Chao, chao. Rocío, ¿vos tenés alguna consulta? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí. Es que como si. Ya. No. 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 Gracias.